Hola chicas, estoy grabando un video aquí con trabajo con este iPad queriendo enseñarles un plate que compre y unos estampadores aquí que me encantaron es esta marca, si pueden apreciar ahí es el set, el amarillo, el amarillo vienen dos estampadores así si se fijan están bien lindos es este suave, mediano suave y les estoy mostrando este plato que me encantó de esta compañía disculpen estoy bajando este video en mi iPad y no tengo donde sostenerlo es esta placa y esta es esta voy a hacer un segundo video para subir porque no entiendo como y este voy a tratar de usar este handy pitacho, este lo conseguí con mundo de uñas y esta tapita para mi se me hizo fácil sacarlos de aquí yo le metí lo de acá y lo saqué sin ningún problema nada no más para hacer una demostración pequeña porque es mi primer video porque es mi primer video y quiero hacer videos en español para ayudar para ayudar a otras chicas que ocupan saber qué es lo que está bueno qué es lo que no está bueno verdad y este vamos a hacer una una demostración ahí leve bien se me hace difícil grabar así pero vamos a intentar no vamos a hacer esta aquí aquí pueden ver ahí mire qué bonito levanta me tardé un poquito en pasarlo en el papel pero de que levantan levantan muy bonito este también voy a demostrarles un poquito lo que tengo aquí el amarillo como ven pueden ver iré para mí se me hizo fácil sacarlos lo meto bien aquí voy a mostrar aquí en esta genere y Ahí está. Disculpen, puse el dedo, pero no veía. Pero están bien buenos los estampadores. La placa es magnífica. Levantan todas las imágenes. Lástima que no les pueda mostrar bastante. Pero los estampadores valen la pena comprarlos. Vienen en set por dos en la compañía. Y tienen que andar guachando porque todo luego se venden. No me gusta grabar, pero yo me gusta andar en el chisme. Gracias. Gracias.